Hoy con Richard Bay Bienvenidos a Hoy con Richard Bay. Nuestro siguiente invitado es un padre soltero. Por favor, recibamos a Bruno. Oye, ¿y de dónde vienes? Yo soy de Austria. Austria, ¿y cuáles son tus impresiones de toda la gente norteamericana? Hay muchos de ellos por aquí. Tengo que decir que amo a los norteamericanos y amo a los afroamericanos. Ustedes son lo mejor. Son de lo mejor. Muy bien, ahora tú eres padre soltero, ¿es verdad? Muchas personas creen que un niño debe tener dos padres. Sí, es muy difícil educar a un hijo sin la otra persona, ¿verdad? Y no quiero envejecer solo. ¿Tengo razón? Espero encontrar al hombre correcto. ¿Tengo razón? No, no, tranquilos. Querido, necesitas aclarar tus ideas. Estás perdido y confuso. Solo está celosa porque yo puedo conseguir a quien quiera. ¿Trajiste a tu hijo hoy aquí? Así es. ¿Y nos dejarías conocerlo? Sí, seguro. Miren, él es el hijo. ¿Qué? ¿En dónde te permitieron tener ese bebé? ¿Tu bebé es de Australia? Estaba en el Medio Oriente resolviendo una crisis de allá, no tan grave como sea. Y volando de vuelta a América, paré en un país llamado África. África es un continente, no un país, amigo. Estudia. Está lleno de afroamericanos. Está lleno de africanos. Está lleno de personas de ascendencia africana. No, es racismo llamarlos así. Afroamericanos es la forma correcta. No, no, los afroamericanos están aquí. No, se dice afroamericanos, amiga. No, tonto. ¿Y cómo encontraste a tu hijo? Lo cambié. ¿Lo cambié? Ya. ¿Cambiaste el bebé? ¿Por qué? Por un iPod. ¿Qué? No fue cualquier iPod. Fue uno de edición limitada rojo. Un iPod de U2, ¿lo conocen? Espera, espera un segundo. Tú eres el padre del bebé ahora y decidiste vestir al bebé con una camiseta que dice, ¿qué? Gay Bee. Ese no es el nombre del bebé, ¿cierto? No, yo le puse un nombre tradicional africano. ¿Cuál es el nombre del bebé? O.J. De pie, por favor, díganos. Creo que lo estás usando como accesorio y que tal vez por ser un bebé negro podría servirte como a las personas que caminan por el parque con perros para conquistar chicas. Podría ser tu gancho para conseguir a un negro raro. ¿Tú qué dices? Debo ser honesto, es un imán de penes. Pero... ¿Qué? Trajiste unas fotografías que tomaste con el niño porque dijiste que eran para demostrar lo mucho que amas al niño. Pónganlas en la pantalla ahora. Bien. Ah, esa es la primera. La siguiente fotografía. Vas a arder en el infierno por eso. ¡Eso es horrible! Creo que tenemos otra fotografía o esa es la última. Aquí hay otro. ¿Qué está sucediendo ahí? Si yo me estoy divirtiendo, yo quiero que mi pequeño O.J. venga conmigo y se divierta conmigo también. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, alguien está asustando! ¡Están asustados de la verdad! Sí, señora, de pie, por favor. Adelante. Yo no entiendo cómo puedes salir de este lugar con ese bebé sin que nadie trate de detenerte y te quiten a ese bebé de tu posesión. Ahora bien, para este programa sí hay un final. Por favor, reciban a Shatán y a Miggins del Departamento de Protección Infantil. ¡Quítenle a tu bebé! ¿Cuál sería la opinión legal del Estado que tiene el poder para cuidar a los niños y su bienestar? Este niño está aquí ilegalmente. No es cierto. Yo hice un trato con la madre. Y desde ahora, el niño estará en custodia de protección. No, señor, ustedes no harán eso. No puede tomar a mi bebé. Déjenme, es mi bebé. ¡Déjenme! ¡Déjenme a mi bebé! ¡Quítenme a mi bebé! ¡Quítate! ¡Déjenme a mi bebé! ¡Devuélvanme a mi bebé! ¡Oye! ¡Devuélvanmelo! ¡Quítense, bebé! ¡Oye! 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 ¡Devuélvanmelo!